Hola que tal estáis gente, bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal, yo soy Naida y comenzamos Gente, bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches en el primer día en el que hayas hecho click De verdad, muchísimas gracias por estar por aquí Y bueno, vamos a ver, nos quedan horas, vamos a ver cuántas, bueno me queda un día Pero me quedará 24, bueno como no es hasta la tarde, yo esto lo estoy grabando por la mañana No me cambiará las horas y de hecho solamente me queda este, así que le voy a darle caña a este título final De la temporada 11, veremos a ver, me gustaría conseguirlo, sé que acabo de empezar ahora Pero quiero hacerlo, ¿vale? Quiero intentarlo, por lo menos intentarlo Y nada gente, digamos que me he puesto más caña aquí en tanque, en apoyo Tío, es una cosa, bueno en apoyo y en daño es una cosa exagerada, no había forma de subir Yo creo que tienes que hacerlo más con la gente Con gente que tú conozcas, que sepas que sabe jugar Porque es que si no, es horrible Ganas una partida y pierdes tres Pero es que no pierdes tres porque las has luchado Pierdes tres porque la gente se va de la partida O ves tú que no está al nivel para estar en un bronce, por ejemplo, hasta en el 4 Que no, que no está Que no es, que no, a ver, yo no digo que sea la mejor No soy la mejor, ni de coña, vamos Me queda muchísimo por aprender, pero muchísimo, muchísimo Pero intento ser de piña, ¿vale? Y con el rol que cojo, ¿vale? Con el rol tanto de daño, de support y de tanque Pero es que hay a veces que es un frustrante Pero bueno, dicho esto, vamos a esperar Es que no voy a hacer más, vamos a esperar Y ahora cuando entremos en partida Para mí va a ser un ratito, para vosotros enseguida Ya retomamos el contacto Un momentito, por favor Vale, gente Estamos aquí en Coloseo Vamos a ver qué tal Vamos a ver qué tal se nos da Por cierto, estoy en DPS, ¿vale? Lo que sí que me gustaría De hecho, como es Coloseo Me apetece un Junkrat Que hace tiempo Y además está en su forma de socorrista Vamos a aprovechar las skins del verano Que tenemos Para ponerlo a los héroes Y jugar con ellos Porque Espérate Ahí está ¿Veis? Tiene su skin de verano Esto no lo podemos poner en verano Se me queda congeladito Que es broma, ¿vale? Simplemente Vamos a ir con la temática del Del esto estival Que no me sale ¡Ay! Qué mal Ok Vale, creo que es bueno Tenemos a Soldado Lightweaver Moira Y tenemos a Rod Mira Vamos con los dos compañeros No lo podemos haber hecho Ni lo está mejor Vale Yo la tiro Espérate Espérate que me vaya ¿What? ¿Cómo me ha matado? Eh... ¿What? No me da ni cuenta ¿Cómo me ha matado? No dejes que avance ¡Uepa! ¿En serio? ¿Con todo lo que tiene Y me doy contra eso? No puedo, eh No puedo, eh Dios, se ha quedado atrapado Me cago en todo Dios, ¿por qué? Bueno, se nota que llevo tiempo sin jugar Yunkrat, eh De hecho, este sí que llevo tiempo sin jugarlo Sin embargo, no sé por qué he dejado de jugarlo Porque Yunkrat para mí es Es bastante bueno Míralo Ahora sí que lo he hecho Nada Hay a veces que sale Y a veces que no Vamos para allá ¿Por qué no me viene la gente? Vale, gracias Espérate Necesito irme Vale Tío, de verdad, eh Ok Eso, eso, eso Es Yunkrat Díselo a la gente Que no lo sabe Caos pendiente Venga, que ya estoy a punto Y estoy dando Pero no he hecho ninguna kill A ver, no Primero quiero ver Tío, acercaros Si lo tenéis todo Vale Me voy de aquí Espérate Déjame que me vaya Tío, no puedo, eh Tío Que me voy Me voy, me voy Mierda Por la puerta Me cago en todo Necesito ayuda Aún encima El 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 zeniata No, mierda No, no, no Me ha puesto ahí El cosa ese Dale, dale, dale Dale, dale Dale Eso es Tío ¿Dónde está? ¿Dónde está? Yo quiero darle Yo me voy Eh Ahí está La he visto De pura chiripa No puedo No puedo Necesito irme Necesito irme Necesito irme Es que necesito irme Necesito irme Pero Vale 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 Uno menos Ahí está Vale Ya he hecho Ya cuatro Ya un poco Mejor Vale Están esos dos ahí Espérate Quita Quita que voy Quita que voy Ahí está Ahí está Le he visto A la Su yo Le he visto De reojo Le he visto Pero de reojo Eh Mira esto Mira esto El que baje La rea Vale Vale He tomado la led delantera Me gusta Eh 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 No ¿Por qué mierda Voy pa'lante? ¿Por qué mierda Me voy pa'lante? Perdón Yo me What? Lo estaba haciendo Bien Me estás diciendo Que no estaba En el círculo Y aún así Me ha matado La orisa Yo tengo que ver Esa Tengo que verla Eh Tengo que verla Vale Quería mirar No llego Eh Toma No Mierda No se ha ido Sigue 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 poniéndote Ahora Si que se ha caído Bueno No le hemos tirado A nosotros Se ha caído De ella sola Pero bueno Ok Ok Es que no puede Es que no puede eh Es que Junkrat Es difícil Dile What Como me ha matado Me ha matado La Hilari Ala No había visto yo La Hilari Bueno Ya llevamos 5000 de daño Eso ya me gusta más Y 10 Vale Vale Ya Ya lo considero Una buena Partida Ya Bueno Buena Por lo menos Decente Yo no puedo eh No puedo No puedo No puedo Mierda Lo he hecho Al revés No pasa nada 5 enemigos Atrapados 2 con mina Y 2 con la rueda Explosiva Tengo que darle Caña a Junkrat Porque Junkrat Es un Héroe Que a mi Yo creo que si a este Le doy caña Vamos Junkrat Tío ¿Por qué no saca Me la he cargado eh Vale Un poquito Me voy Vale Vale Un segundo eh Voy Voy a ir a por ti ¿Dónde está? Vale Gracias Uff Bien Vale 6.513 Y 1 A ver Muertes Demasiadas 7 Pero bueno No pasa nada Vamos Atrapados 6 Vamos Bien Para no haber Jugado hace tiempo Con él Llevo tiempo Sin jugar Junkrat Que Que cosa Llevo Es uno de los héroes Que a mi Me gusta Bastante Pero no lo he hecho No No lo he jugado De hecho Miradlo Mirad Mirad mi nivel Nivel 10 Con él Voy a cancelar Aquí Vale Ya Casi Pero completamos desafíos Y también tenemos Temos que hacer Todo esto Vale Ok Por cierto Desafíos Completar Todas las funciones Vale Si completamos Esto Me dan también De esto Semanal Nivel de progresión Ya pero es que es Es que Vale 30 partidas Ok Que estoy mirando Aquí Vale Semana 9 Vale La semana 9 Estarían los 20.000 Que si que los he conseguido Por lo general Los suelo conseguir Si Ya están todas Me falta este A ver Cual es el que tengo En 4 Bueno Para llegar al nivel 8 Y esto Tengo que darle Cañita También Aunque haga Alguna Consigue 100 eliminaciones En caos total Y los modos Competitivos Ah vale Entonces sigue jugando Vale A ver Bueno pues Ya está Gente Me despido De todos vosotros De verdad Muchísimas gracias Por haber visto el vídeo Tanto como yo De haberlo disfrutado Con Junkrat Voy a ver Si puedo también Darle Porque de hecho Voy a poner Fijos A la semana O al mes Bueno Más que la semana Al mes El mes De septiembre Aunque el mes De septiembre Ya es que ya Los estoy Haciendo ya Pues digamos En el mes De agosto Así Junkrat Y Mei Vale Independientemente De que juguemos Por ejemplo Una sombra Vale Pero digamos Que si que vamos A tener En una semana Por lo menos Estos tres Vale Ya lo tengo Ya me estoy haciendo El croquis Digamos Y los estoy haciendo También con los héroes ¿Por qué? Porque Somos creadores Que de contenido Gente Y a mi me gustan Todos los héroes Me gustan Todos los héroes Y si Si que tengo Mi main Por ejemplo Si que lo tengo De aquí Me está gustando Mucho Sombra Últimamente Incluso Cassidy Cassidy Se puede considerar Un main Mío Os lo digo De verdad Y Moira En apoyo Por ejemplo También Y Diva Diva Y Orisa En tanque Son mis mains Ya os lo digo Ya Así que Poco a poco Pero Como se me ha quedado El contenido A mi me gustaría Pues a pesar De tener Nuestros preferidos Pues De vez en cuando Salió De hecho Creo que En el anterior Tenéis A Winston Y he visto También me gusta Es muy Me gusta mucho A la hora de jugarlo No es mi main Pero me gusta jugarlo Así que Me despido De todos vosotros Nos vemos En un próximo vídeo Chao 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 Gracias.